¿Pero vas a seguir hablando pesado? Ya voy, vale Bueno, voy a poner en contexto porque esto obviamente se va para Se va para el canal de Youtube Porque, no sé Obviamente va a ser una estampada Yo me esperaba, os digo, me esperaba muy, muy, muy poquito O sea, no me esperaba esto O sea, gente, para los que estáis esper... Los que... No sé hablar, lo siento, estoy un poco tenso Me han tirado mucho dinero a la cara Los que normalmente nos pasáis por los directos de Twitch Hoy he puesto un retillo en el canal de Twitch Si llegábamos a X suscriptores hacia Summons Y han doblado lo que he pedido O sea, han doblado lo que he pedido Y obviamente yo no me puedo negar a lo que quieren Es que no puedo pedir más Así que, gente, hay que más que nunca Spamear ese Dorito Ya lo tenemos preparado Para a partir de ahora tenerlo para siempre Así que, sin más, de nuevo, gracias Y vamos a estamparnos Me lío a Dasdemon No me renta para nada tirar este banner Y lo dije ya en su momento No sé si habréis visto ya el análisis de banner Después de ver esto, seguramente sí De hecho sí, lo habréis visto seguro Habréis visto seguro el análisis de banner Y os habréis dicho ya Que no es un banner al que creo que merezca la pena tirar Porque, bueno, que no creo que merezca la pena tirar Si ya tienes a los otros dos personajes Que están en este banner Aparte de Meliodas Que merecen la pena Que son el Helbram Y el Galán Si ya los tienes No merece la pena tirar ¿Cuál es el problema? Que yo los tengo La única carta que me falta de este banner Aparte de una chorradita más Es el... Es el propio Meliodas Así que o me sale Meliodas O me estampo increíble De momento empezamos bastante bien Con... Bastante ludada Nos vamos a sacar aquí Eh... Potis de estamina A porrón Pero bueno También recordad Cuidado con los Doritos Gente que el bot se pone Se saca la nuclear Bienvenido Víctor Ya os digo Eh... Objetivo Meliodas Cualquier cosa que no sea Meliodas Realmente es bastante mediocre Bastante Bastante mediocre Meliodas a la primera Ya veremos De momento van bastantes herros Se viene la MOAB Sí, sí Cuidado Cuidado que el bot Se le va El bot se hace racha de bajas Y os vais al lobby todos Muteo esta maravillosa alerta Para que Youtube No me bloquee el vídeo Muchas gracias Por la subeación amigo Muchísimas gracias Javi por ese pedazo de Prime Y muchísimas gracias Rafa Por esos Diez mesazos Que van a sonar ahora Muteo esta maravillosa alerta Para que Youtube No me bloquee el vídeo Muchas gracias Por la subeación amigo Muchísimas gracias Rafa De los fundadores Viva la Masturbanda Muchísimas gracias Rafa De verdad Muchas gracias por esos Diez mesazos Viva la Masturbanda Espero que progrese bastante Es mi único sueño Mi última esperanza De llegar a ser campeón Del Campeón de De League of Legends Y llegar al nivel de G2 Pero vamos Muchas gracias Rafa Muchísimas gracias Javi también por ese Prime Recordad que tenéis Todos los suscriptores Tenéis las ventajas abajo En el canal En los paneles Así que disfrutadlas Si podéis Madre de Dios La ludada Increíble multi Continuamos De verdad Muchas gracias gente Muchas gracias Se viene a la nuke Tal cual Esquipea mi pana Hay que hacerlo largo gente Hay que llegar a diez minutos Ventajas ¿Veis? Pero por ejemplo Ya tiene el emoteo Ya tiene el cacer En este sale ¡Ojo! SSR! Cuidado Que puede ser cierto Esto es SSR garantizado Piensa que me tiraste todo a GoCy Están todos los 200 Se queda un Galanz Efe ¡Vamos a ver! Sabéis que vengo Muy mamado De los últimos banners En los cuales me ha salido Todo Literalmente todo Asquerosamente todo Llego y tocho Alex tú Es que traes Traes la suerte Tú también Muteo esta maravillosa alerta Para que Youtube No me bloquee el vídeo Muchas gracias Por la subeación amigo Muchas gracias Por ese regalo de suscripción El primer regalo de suscripción En el canal Muchas 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 gracias Y a ver Si viene acompañado Un maravilloso Meliodas Vendría bastante bien La verdad De verdad Muchas gracias Muchas gracias por todo el apoyo Gente Si es que Os comía Os comía todo al pito De hecho llevamos ya 32 ¿Me confirmáis? Creo que llevamos 32 Que chiquita burrada O sea que Que cojones No entiendo nada Pero bueno Fiemos Dupes de SSR Tampoco me vienen nada mal Vamos No No Dios bonito No Lo habéis sumoneado vosotros Os odio mucho Ha salido el Dorito Ha salido el Dorito No especifique También es verdad A dudar A dudar ¿Sabéis lo que pasa? Que hoy por ejemplo Cuando he comprado a Merlin Me he guardado Todos los dupes del Gryamore Porque estoy seguro que En un arrebato de pasión Lo subiré 6 de 6 Porque soy una mierda de ser humano Así que Otro más Ya lo tengo a 4 Con esto ya lo tengo a 4 De ulti Ojo cuidado Ojo cuidado Gryamore 4 de 6 Mamadísimo Pero bueno Continuemos Me ha petado esto Ay Me ha petado el chat Sí, sí, sí Ojo Cuidado Ojo Gracias Kevin Gracias La verdad es que Se me había olvidado totalmente Totalmente Son dos ¿Ha salido full marca? ¿Ha salido full marca? Que no lo he visto ¿Salió Hawk? ¿Salió Hawk? Pero se supone que Hawk Garantiza una Elizabeth ¿No? ¿No se supone que Hawk? Espera tú ¿No se supone que Hawk Garantiza una Elizabeth? ¿Me estoy lidiando yo? Es Meliodas porque es Hawk Meliodas o Elizabeth Claro, es que puede ser Puede ser Eli Puede ser Cuidado Cualquiera de los dos Hombre, obviamente si es Meliodas Es bastante feliz No me quería yo ilusionar Ya lo había dicho No me quería yo ilusionar ¿Pero no deberían ser dos? ¿Va a haber un fake out? ¿Va a haber un fake out? A ver, no me molesta Ya os digo Cualquier dupe de SSR Menos mal La gente celebrando Que no me haya salido ¿Qué os pasa? Si no, el vídeo no llega No, no, no Yo lo tiro A ver El vídeo tal O sea Por mucho que yo sacase El Meliodas Yo me comprometo Obviamente a Como mínimo Llegar a la primera rotación Completa O sea Me parecería una falta De respeto A toda la gente Que ha tirado dinero hoy No llegar a la primera Rotación completa Mínimo O sea Una total falta De respeto ¿Cuál es el problema? Que de momento Van bastantes SSR Ya van dos multis SSR Y esto se tiene que llenar Esto en un 20% No me gusta que se quede Así que F en el chat No quiero No quiero Así que por favor Empieza a sacarme multis en blanco Por favor Si quieres no lo tiras No, no, no Hay que tirarlo Hay que tirarlo full Me ha craseado el juego Lo siento Mi madre necesitaba Que le arreglase El tema de las Videollamadas Lo siento gente Vamos allá Seguimos Llevamos tres multis Dos con SSR La que hace madre Es la que hace madre Es la Es la que hace mom Bueno va Que llevamos muy buena racha No nos ha hecho Hugo Este huele a estampada Dile que lo tire ella No, que está Está hablando por teléfono Tampoco quiero que mi madre Se convierta en famosa Estamos bien así Estamos bien así Se perdió mi mensaje Destacado en el chat Lo siento gente Lo siento Nuestra suegra Está la momo hot Y la moma casa Correcto Bueno Ya era hora De una estampada Ya era hora De una estampada Ya era hora De una estampada Sale de momeliodas El próximo puntilón Maravilloso Lo acepto Vamos a darle aquí Ojo Doguedo Que aún no lo tenía Porque me lo iban a regalar Con el pase Pero mira Ya lo tengo Dupesillos del doguedo No está mal Mi madre tira un multis Sale dorito Sería increíble Sería maravilloso Vale Paludar Paludar Gente Aguantamos el golpe Aquí tiene que salir Una heli O meliodas Ya lo sabéis Cómo funciona esto Sale meliodas Por la moma sin No creo Yo creo que ahí Toca estamparse Ya gente Yo creo que toca Estamparse Hoy es el día De la estampada Ahí está la lisa Se viene fake out No lo creo Está el puto Carrie retando Yo sé que Carrie Quiere que me estampe Pero bueno Posiblemente lo consiga ¿Cuántos vas a tirar? Muy posiblemente El full step Mínimo Aunque Visto lo visto Ya os digo Con el apoyo que ha habido En el directo Igual tiro más Es que me da igual Todo Si me tengo que estampar Y quedar a cero Me quedo a cero Es que ya lo he dicho Muchas veces A mí el juego Me da igual Dónde tirar los banners O sea Me da igual Dónde tirar las gemas Si yo lo que quiero Es pasármelo aquí Guay Etcétera Yo me lo Carrie y todos Sois malísimos No me hace Hugo ¡Ojo! Aquí sale meliodas Dos SSR Va Dame dos Es full marca Es counter gordo Dame dos Ahora falta Esto en rainbow Y ganarle la bola Me cago en tu puta madre Le ganamos la bola Y son dos SSR Pero yo creo que Deberían salir dos Va Yo creo que Deberían salir dos Uno Casi A ver si sale un fake Ah, tío Puta stamp Cara influencido En tres, dos, uno Dame mi dinero Pobre cate Lo van a flamear Pero ¿Por qué debería salir? O sea ¿Cuál es la razón Por la que pensáis Que va a salir? O sea Que no ha salido Relajaos, gente No me insultéis aún Podéis insultarme He llegado el momento Pero aún no me insultéis Por favor Dale Vamos a subir ¿Cuántas gemas llevas? No lo sé He perdido la cuenta La verdad La animación de Escaro Es el único que garantiza Dos SSRs Ah, vale, vale, vale Yo pensaba que Todas las animaciones Conjuntas De todo lo que Hay hasta el momento Dentro del juego Te garantizaba dos SSRs Pero parece que no Pero bueno Vamos allá Va Yo te insulto Porque me salió La segunda multi Pero entonces Ah, vale Yo no te insulto Death Peer Ojo cuidado, eh Con el Death Peer Más doritos no, eh Que me salió ¡Suscríbete al canal! Estoy mamadísimo en este juego, gente No puedo evitarlo No puedo evitarlo ¿Está Carrie? Voy a ver si voy a ver si está Carrie No está Carrie Lo siento, Carrie Carrie, te quiero Hoy me va a bloquear otra vez Te vamos a prostituir en el orejas ¡Y yo encantado! Me hago todos los demonios extremos que queráis Los reviento a todos ¡Los reviento a todos! ¡Let's go! Madre mía, tú 60 de aún O sea, 60% de aún Gente Esto se merece ¿Sabéis qué es lo que se merece? Un pedazo de anuncio Y seguimos tirando Porque, ya os digo Con el apoyo que ha habido hoy Sigo tirando de calle Así que, un anuncio Y seguimos Pongo música de publicidad ¿Cómo que no tiro más? ¿Tiro más? Por supuesto que tiro más Felicidades Gracias Ojalá te pudiera banear Tengo demasiada suerte en esto Lo siento, gente De verdad Sé que Lo sé O sea, sé que soy demasiado afortunado en este juego Yo lo reconozco Que doy bastante asco Lo reconozco No es normal O sea, para todos los que vengáis conociéndome desde hace bastante tiempo Sabréis que Me he pegado estampadas increíbles Y en este juego No sé qué pasa Que me sale A ver No olvidemos a Merlin, eh No olvidemos las Merlin No lo olvidemos En Merlin estampé Creo que fueron ¿Cuántas? ¿Cuántas fueron en Merlin? 500 y pico Y no salió nada Que sí, que me callo Que tenéis razón No tengo derecho a quejarme Pero recordad Recordad ciertos momentos, gente También hubo momentos malos También hubo momentos malos Con lo cual Cállate, viejo puto Lo mejor Es que le saldrás ganando la primera rotación a este hijo de Es probable Ojalá, eh Sería bastante feliz Pero quién sabe Sí, sí, Merlin no me sale Merlin no me sale Lo siento No, con Merlin tengo Cállate ya Bueno Seguimos tirando Muchas gracias a todos los que os habéis tragado un anuncio Gracias a vosotros Hay algo más de dinerito por aquí Que ya había bastante La verdad No me voy a No lo voy a negar Pero de verdad Muchas gracias a todos los que Los que os tragáis la publi Muchas gracias, gente Tu cuenta está trucada ¿Pensáis? Pues a mí Tiene todos los Merlin Y ahora me sale todo Era el secreto, gente ¿Cuántas gemas llegas? Ya lo sacaste Es que no sé cuántas llevo Llevo como Seis multis o así Llevaré seis multis aproximadamente Alrededor de 150 pavos en subs Y el personaje de banner De 150 pavos en subs Y es broma Olvídate 30 subs Espérate Voy a multiplicar Pero 30 subs No son 150 pavos Ojalá 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 Espérate que igual Igual no sé multiplicar Dame un segundo Son 75 Es la mitad, gente Es la mitad Es la mitad Pensad que no me llevo Todo lo que cuesta Claro, yo me llevo la mitad La mitad de lo que es el sub Me lo llevo yo Son 75 aproximadamente Pero vamos Que acojonante Ya os digo Gracias O sea, no es que no Sea lo que Me lleve lo que me lleve Si es que Ya os digo yo Que a mí me hace más ilusión Ver esto grande Que cualquier otra cosa A mí Me interesa la comunidad Me interesa la gente Os lo sigo diciendo Me interesa Muchísimo más la gente Que esté por aquí Que cualquier otra cosa Que si hay dinero Oye, pues No voy a ser hipócrita Si hay dinero, mejor Pero ya os digo Que para mí Lo más importante Es que estéis aquí Y ya está Me voy a ponjar Ese gacha Así que me da alegría Bueno, esta es un chiquita Estampada Y vamos con el SSR garantizado Que ya sería El último a priori Nos quedamos con ¿Con cuántas nos vamos a quedar? Con 100 gemitas Preparadas para Nuestro amigo Escanor Que está bastante bien Te interesa Bien, no, que ahorras Cabrón Bueno, aquí tenemos El Ugu ¿Una que es la tengo Por aplicar? No lo sé, gente No lo sé Ay, hoy me han pasado Una por Twitter Bueno, me han pasado Varias por Twitter Realmente La comunidad me escogen No, va en serio Lo digo muy, muy, muy Pero bueno Último multi Aquí podemos llevarnos Una alegría De algún personaje Que nos falte Estaría bastante bien ¿Aún no tienes amaridad? Sí, me ha salido Se viene Galant No le haría asco A dupes de Galant En realidad Lo que más me interesa Creo que son dupes Del ¿Cómo se llaman? No me voy a salir Del Helbram Lo siento, tío De verdad O sea ¿Qué queréis que haga? No soy lo mismo que digo De verdad Lo siento, gente Skip ¿Skipeamos? Es que me gustaría Ver la reacción Del chat antes Pero no tengo forma De hacerlo Así que me lo voy a tragar Y ya está Pero vamos Que podéis estar flameando Muy fuerte O reíros muy fuerte Estaría bastante bien Un Dorito Tocho Un Dorito Tocho Tremendas dos mierdas Bueno, lo acepto Willyrex Y la niña No está mal Lo acepto Muy agradecido Lo acepto Muy agradecido 100 diamantes Preparados para ser Estampados más adelante Pero bueno Ni tan mal Ni tan mal Más multis No, no, no Ha estado bien, gente Hemos tirado muchas Hemos tirado muchas Abre la puerta Vamos a hablar Que estoy abajo Lo siento De verdad Lo reconozco Tengo demasiada suerte Lo sé Lo sé Tengo demasiada suerte Doy mucho asco No, no, no No, no No, no Me ¡Suscríbete!